¿Qué hubiese pasado si estaban en peligro? Muy bien, para que esto ocurra todo tiene que haber pasado tal y como en la historia original Excepto en la parte en los diarios Donde se narra el mundo exterior Y se narra que de fuera del mundo exterior Solo hay dos civilizaciones Una civilización que está en una base submarina Llamada Marley Esa base submarina Es tan grande como un país Y tiene 17 naves Submarino un poco más pequeñas que ella Que la complementan Los renegados de esa nave Son enviados afuera A que sean devorados Existen los 9 poderes Y Marley tuvo 8 de ellos Se suele dar a las personas Que se enlistan de niños A los que se les llama guerreros Uno de esos guerreros fue Grisha Yeager Como todos sabremos En una nave no siempre van a haber los suficientes nutrientes Muchas veces estos submarinos auxiliares Submarinos anfibios Salen para explorar Tomar nutrientes Energía Alimentación Combustible Pero empezó a escasear Y ahora la siguiente era encontrar Una tercera civilización La segunda civilización Se encuentra en una fortaleza aérea Pero no hay mucha información de ellos La tercera civilización Es la muralla Grisha Yeager fue enviado Como espía Pero Se enamoró Se casó Y tuvo un hijo Al cual decidió hacer su heredero Ya en la época en que llegó Grisha Estaban empezando a faltar los recursos Hasta aquí llegan los diarios De aquí pasan los años Eren se corta la pierna Y sale fuera de los muros Descubre Una de las tantas expediciones Que hace Marley Para conseguir alimentos Y combustible Y se infiltra en ellos Ahí llega Al submarino 1014 El submarino en donde están Los futuros guerreros Y se encuentra con Reiner Reiner le ruega que no Que no lo haga Reiner dice Y Eren dice Dame la mano Entonces Eren se transforma en Titán Y destruye El submarino 17 Con todos Los futuros guerreros Adentro Que pasara en la siguiente parte Escribilo en los comentarios Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!